Desde el pasado 12 de octubre, el panorama ha cambiado para los migrantes venezolanos que se encuentran en México. Ya no son recibidos en Estados Unidos y es una incógnita si en algún momento se les aceptarán sus solicitudes de asilo. Quiero pedir al presidente John Biden que nos dé la oportunidad de demostrar que no todos somos malos, que todos somos clase trabajadora. Testigos relataron a La Voz de América que un grupo de migrantes elaboró a mano una bandera gigante de Estados Unidos con la meta de llamar la atención a la situación en la que se encuentran. Agentes de la patrulla fronteriza arrestaron durante la protesta a uno de los creadores de la bandera, lo que enfadó al resto del grupo. La patrulla fronteriza respondió con gas pimienta dentro del territorio estadounidense cuando les lanzaron piedras y otros objetos. Esto yo mayormente lo veo como de una manera racista, ¿ya? Porque como bien te lo vengo diciendo, ¿por qué únicamente al venezolano? A lo que la patrulla fronteriza respondió. El 31 de octubre, aproximadamente a las 12.20 de la tarde, un grupo de ciudadanos venezolanos intentó entrar ilegalmente a los Estados Unidos, mientras protestaban a lo largo del límite internacional de Río Grande, cerca del centro del paso. Uno de los manifestantes agredió a un agente con un asta de bandera, momento en el que los agentes respondieron, iniciando las medidas de control de multitudes. Estas medidas incluyeron el uso del sistema autorizado de lanzamiento de bolas de pimienta, de fuerza menos letal. Luego del enfrentamiento, los migrantes regresaron al lado mexicano en donde continuarán esperando la oportunidad de exponer su caso con la esperanza de conseguir el asilo en Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!